Salve pues compadre, los saludos de su amigo Edgar Zebrero de la Playa de la Sierra Aquí acompañando el primo, Xavier Zebrero de Comando 14 Haciendo este video para toda nuestra bonita gente que nos apoya Por medio de Facebook, de Youtube, Instagram, un único saludo para todos ustedes Muchas gracias por el apoyo, please, esperen, esperen muchas cosas nuevas Tanciones, grabaciones en vivo, un poquito de todo Le vamos a enviar un bonito pupurrí, un mini pupurrí de algo nuevo, viejito, un poquito de todo Ojalá les guste, espero que les guste, para que los apoyen Muchas gracias a todos ustedes y le damos este bonito pupurrí Empezamos con esto que hice Un tiempo fui campesino, Irene muy niño, me enseñé a sembrar Pero cuando era tristeza y bien apobreza, no deje cambiar ¡Eso! ¡Flor y su hermosa compañero! ¡Para toda la muchachora guapas! ¡Uh! ¡Saludos! Rosando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así se va muriendo mi alma Se va anulando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que no amaneció Algo de lo nuevo, compadre David Velosa Aquí estoy listo, limpias para jalarme Corre el equipo en la etiqueta de los ACME Como una ola en su oliva hasta pa' activarme Siempre me miran pendiente a ganar un lucha balón Cero uno y cero dos Algo de lo nuevo, compadre Al estilo de los amigos de la playa de la sierra y comando catorce viejo ¡Ánimo! Dicen que soy increíble y adorante No soportan verme puro pa' delante Joven honesto y trato de portarme bien Por mis amistades siempre estoy haciendo No le busquen porque pueden encontrar También me hace portar mal Pa' mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado También como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del montado Ahora que soy muy inventado Me gusta el interesado Que gracias tiene la vida Mientras la moneda giran El abajo va pa' arriba La sorpresa no te avisa Para recordar a alguien La sorpresa no te haces Larina es mejor La cosa es más Saludos Espero les guste A la plaza de la sierra Gracias